Hola soy Cristina de la página 22 sombras de colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes En este tutorial de hoy os voy a enseñar unos truquitos para hacer nuestros ojos mucho más grandes Así que nada, espero que os guste mucho y que os quedéis a ver el vídeo Un besito, dentro vídeo Bueno lo que vamos a hacer es coger nuestro delineador, nuestro lápiz en color rosita Porque el blanco no me gusta porque queda un poquito más artificial El rosa pues queda mucho mejor Nos ponemos por dentro de la línea del agua, debajo del arco de la ceja y en el lagrimal hasta el centro del ojo Esto hará que se ilumine esa zona y se vea todavía más grande Ahora vamos a difuminarlo con un pincelito Si necesitamos aplicarnos más pues nos ponemos un poquito más pero yo creo que así será suficiente Ahora nos vamos a aplicar un poquito de sombra, sombra base, en color carne, una sombra clarita para unificar el tono del párpado Y que no se note esos tres cortes que hemos hecho entre la línea del agua, el lagrimal y el arco de la ceja Ahora nos vamos a marcar la cuenca, vamos a coger un pincel delineador y con el marroncito nos vamos a marcar primero la parte de arriba de la cuenca Lo vamos a difuminar Lo que vamos a hacer con esto es darle forma al ojo Ahora nos vamos a hacer una línea un poquito más gorda pero ya tiramos hacia abajo Para hacer el ojo todavía más redondo y que se vea más grande Y lo vamos a difuminar Bueno, ahora vamos a coger un lápiz negro Vale, y nos vamos a hacer un rabillo Pero solo hasta la mitad del ojo Nos lo vamos a hacer por arriba y por abajo Finito, vale, que no sea muy gordo Por arriba y por abajo Y esto ahora todavía la mirada como mucho más grande y más alargadita Vamos a difuminarla con un pincelito Para que no se vea la línea tan marcada Bueno, eso ya estaría listo Ahora vamos a coger una sombrita con brillo Vale, que sea blanquita Y nos lo vamos a poner en el centro del párpado Para dar un toque de luz Y en el lagrimal Así se verá todavía mucho más grande Bueno, ya solo nos quedan las pestañas Nos las vamos a rizar con un rizador de pestañas Nos lo vamos a poner en las pestañas Y lo dejamos, lo presionamos durante unos segundos Para que se haga un poquito de rizado permanente Y nos vamos a aplicar la máscara de pestañas Si es una máscara de pestañas con mucho, mucho volumen Mejor todavía Con el ojito cerrado En movimiento hacia arriba Nos lo vamos a ir aplicando Un poquito las pestañas de abajo Ya casi, casi está listo Ya veréis que con estos sencillos truquitos Vamos a tener un ojo mucho, mucho más grande Bueno, que os ha parecido fácil, ¿verdad? Y en unos sencillos pasos podemos tener un ojo Mucho, mucho más grande Así que nada, si os ha gustado Y vaya a ponerlo en práctica Me lo podéis dejar escrito aquí debajo También si eres un nuevo visitante Acabas de descubrirme Yo te voy a dejar por aquí El botoncito de suscribirse Para que le des Y así puedas pertenecer a esta pequeña gran familia Bueno, pues nada Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!